La Comisión Ambiental Municipal buscó una forma de darle una protección legal a la humedal y se está trabajando un expediente técnico para crear un área de conservación ambiental está dentro de las competencias municipales ya que lo primero que se tiene que hacer con la humedal es darle una protección y una protección institucional para que se pueda invertir recursos del Estado en el ecosistema entonces el expediente ya está elaborado aproximadamente un 60% lo está liderando la Teniente Alcaldesa Elizabeth Díaz Villalobos en la Comisión Ambiental Municipal se ha formado un equipo técnico multidisciplinario y multistitucional para darle la fortaleza al expediente está participando el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca la Autoridad Local del Agua el Gobierno Regional de Lima está participando también las Lomas de la Chay todos a nivel profesional y la ONG UCEC que es la que está encargándose de todo el tema socioambiental entonces ya hemos salido de la humedal hemos levantado información ya se están viendo todas las especies protegidas hay una especie que es muy importante para la biología que es la geocida peruviana que es una ave que se encuentra en la humedal que fortalece el expediente y esperamos que este año ese expediente esté culminado presentado y elevado a la municipalidad para que pueda declararse el área junto a esto paralelamente se está revertiendo una parte del área que indebidamente ha sido entregada a otras personas la agricultura está resarciendo ese error y la señora Elizabeth está trabajando la reversión precisamente de estas tierras que es un trámite burocrático muy difícil y que lo está financiando totalmente la municipalidad distrital de Xancay y el gobierno regional le está poniendo a sus profesionales acuérdense que la competencia de la entrega del PEC todo eso ha sido pasado a las regiones entonces ellas están trabajando las abogadas de la región están trabajando el tema pero carecen de medios económicos y la municipalidad está dando todas las condiciones económicas para que se puedan hacer no es tan costoso sino tedioso en el trámite en cuanto a lo que usted mencionó señaló que esta esta lechuga o repollo como se dice que cubre todo el lago de la humedad le hace daño señaló usted claramente ya se está iniciando hoy día una campaña de limpieza ¿por cuántos días va a ser esta campaña? si, el humedad tiene un cuerpo de agua que le llamamos el espejo de agua que es lo que está descubierto ese espejo de agua en este momento prácticamente está cubierto en un 60% es peligroso ¿por qué? porque va a asfixiar a las especies que ahí vivían hace unos años se encontraban pececitos ahora ya no lo encontramos se ha hecho una cala con el gobierno regional de Lima y no hemos encontrado ningún pez que cosa quiere decir que la biodiversidad dentro del agua se está muriendo porque el agua está cubriendo la luz no permite el ingreso de luz entonces desde hoy día miércoles, jueves y viernes se está haciendo todo un trabajo de retirar el repollito se han conseguido unos palos de bambú y con el ejército con los colegios con los NGUC todos ellos se está trabajando para retirar ese repollito poco a poco